De nuevo a las vaquerías Que yo llevo de mi tierra al viejo Juan Escalona Y a todito a su rebaño Conmigo también se va de lato donde me crié Mi padre con mis hermanos Que más adelante me espera Severito y el peruano Severito y el peruano Don Aníbal Figueroa No se le va un orejano En el caballo el tirulo Conciencia se da la mano Nombre de cocha y cobija Que no le tienen al barro Que don Antonio Torrialba Pero me dijo ayer bravo Que no lo metiera en eso Porque ya estaba cansado La juventud se le fue Bregando con el ganado Pero como dice un dicho Terro viejo latechado De repente se aparece Con uno de sus tocallos Otro que no se nos quede Compadre para mirarlo En esos montes estrechos Alando gana puertallos Ese don oro chonaba Un viejo duro y resqueado Resuelto pa' lo que salga Ya que pocos han quedado Me hubiese gustado ver A fecho pato en el ruano Pero como ya murió Me llevo pa' reemplazarlo Al viejo Freddy Pantoa De las Mercedes del Llano Con mucho cariño Allá en Loma de Piedra En el mundo Las colinas A Cuco y a Juan Figueroa Y a toda su gente Que labora día a día Junto a ellos En la agricultura Siguiera por mis regiones Buscando algunos llaneros De los tiempos que han pasado Pero como el tiempo es corto Tan solo voy a invitar A los que están más cercanos Para que el tiempo Les dé a perpetrarse temprano No te vayas a quedar Escúchame Arturo Liendro Prepara tu burro cano Y métese en tu morral Un juego de dominó Junto con un par de dados Pa' mirarlos por las tardes Apostando los centavos Apostando los centavos De la Leona se vendrán Solo paries en su carro Yando Ponce y tu papá Fui Magumán y Rolando Mi hermano Manuel Fernández Caló Pérez Juan Machado Manuel Vera Juan Calmona Salió Escalona en el Taino El Catiroz Calerrera Y Regulo se inventaron Que iban a andar los dos Con los rejos en las manos Que es todo lo que se plantaba Lo jalaban nariciados Los figueros a medillero Que llevaban a Juan Carlos Esos eran despelotes De llaneros a caballos Los que trabajen a pie Tendrán el mismo entusiasmo Ramón Ocea Rebarruena Como no voy a nombrarlo Y este fue el que me enseñó Cómo se trabaja llano Le voy a pedir un favor Que se vaya preparando Pa' que el día que terminemos Tenga listo entre sus carros Un par de marranos fritos Y una caja de ron Claro Claro